El productor, director, comediante y actor mexicano Jorge Ortiz de Pinedo acudió a la funeraria donde esta tarde serán cremados los restos de la productora y actriz María de Lourdes de Champs. Expresa último adiós a Lourdes. Jorge Ortiz de Pinedo Luego de estar con la familia unos instantes, Ortiz de Pinedo compartió con los medios la tristeza que le causa la pérdida de Lourdes, una de mis compañeras más queridas de toda la vida. Hicimos mucho teatro. Juntos. Estuvimos ocho años trabajando en Cero en Conducta haciendo gira por Estados Unidos y América Latina, incluido México, comentó. Lourdes de Champs murió y en E.S.P.E.R.A.D.A.M.N.T. El también escritor manifestó lo sorpresiva que resultó la muerte de la también productora. Ha sido. Verdaderamente inesperado y este tipo de decesos lastiman muchísimo. Estoy muy triste, anotó. De acuerdo con Ortiz de Pinedo, tanto. Lourdes como Jesús Ramírez y Diego Ramírez de Champs hacían una familia extraordinaria. Ella era una estupenda actriz y compañera, y. Se hizo una empresaria cinematográfica de primera, expresó. Su esposo la encontró muerta no explicó a profundidad, pero el comediante mencionó que su muerte fue inesperada y hasta donde le informaron por la mañana. El pasado 27 de diciembre presentaba mucha tos y cuando Chucho, su esposo, regresó, ya estaba muerta. Ortiz de Pinedo dijo que se enteró de su deceso a través de una llamada que recibió de Televisa, y fue hace tres meses la última vez que se reunió con ella. Ahora, platicamos de sus proyectos de cine. Era una mujer muy entusiasta, apuntó. Una de sus últimas participaciones en. Cine fue como productora de la película, Campeones, en la que cuenta la historia de su esposo, el ex técnico del. Club América y como llegó a ser campeón del mundo con la selección mexicana de fútbol SV17, en 2005. Todos, están leyendo.